Hola, señores y señores, niños y niñas. Espero que todos ustedes estén bien y estén felices y sanos. Bienvenidos a bordo de la auralínea de alfabetización. Soy tu capitán Melissa y estoy muy feliz de verte de nuevo. Por favor, tome sus asientos y permanezca sentado durante todo el vuelo. Por favor, asegúrese de que sus asientos y bandejas estén en posición vertical y prepárese para el despeje. Disfruta de su vuelo. En el vuelo de hoy, vamos a aprender sobre la importancia de leer libros una y otra vez. Cada vez que vuelva a leer el mismo cuento, intente convertirla en una experiencia diferente. Haga nuevas preguntas, establezca conexiones diferentes, pruebe nuevas voces y prueba emociones diferentes. Hazlo divertido. Hay miles de posibilidades y formas diferentes en que puede leer un libro con su hijo. Como padres y cuidadores, podríamos quejarnos cuando se nos pida que leemos el cuento favorito de un niño miles de veces. Pero hay buenas razones por las que está recibiendo esta solicitud. Tres beneficios de escuchar y leer la misma historia una y otra vez incluyen. Número uno, los niños se sienten seguros cuando escuchan historias familiares. Escuchar historias familiares les ayuda a los niños a conectar sus vidas y sus experiencias a las vidas y las experiencias de los personajes en los libros que estén leyendo. Beneficio número dos es que las lecturas repetidas de la misma historia ayudan a los niños con el desarrollo del lenguaje oral a medida que aprenden nuevas palabras y sus significados. Repitiendo la misma historia ayuda a los niños a fortalecer su vocabulario cuando están aprendiendo a hablar, y leer. El beneficio número tres y el último beneficio es que leer libros varias veces ayuda a los niños a desarrollar una mejor comprensión del libro. Repitiendo el mismo cuento ayuda a asegurarse que su hijo tenga una comprensión y que esté profundamente entendiendo el texto del libro. Leer una historia una y otra vez le permite hacer preguntas que fortalece el pensamiento crítico e ir más allá de la trama. Puede hacer preguntas que comiencen con ¿Por qué crees que el personaje? ¿Cómo es esta historia? y ¿Qué quiso decir el autor? Las historias pueden ser una ventana y un espejo al mundo. Alguna vez ha compartido una historia o un libro con su hijo y al final su hijo exclama, ¿Ese personaje es como yo? o ¿Quiero ver un oso algún día? Eso se debe a que compartir diferentes tipos de historias y libros con su hijo puede ofrecer una ventana a otras experiencias y un espejo que refleja su propia cultura y antecedentes. Estas experiencias ayudan a su hijo a darle sentido al mundo. Puede usar preguntas abiertas para hablar sobre cómo la historia que está leyendo es una ventana o un espejo. Algunas preguntas pueden ser ¿En qué se parece el personaje de este libro a ti? ¿En qué parecen ser diferentes? O ¿Cómo sería si todos se vieran, actuaran y se vestieran de la misma manera? La repetición no sólo es una parte importante de convertirnos en un lector experto, sino que también es un aspecto importante de nuestras vidas todos los días. Recuerda que la práctica hace la perfección, así que sigue practicando. Ok señores y señores, niños y niñas, nos estamos preparando para aterrizar. Espero que hayas disfrutado de tu vuelo de hoy en la auralínea de alfabetización con tu capitán Melissa y espero verte en mi próximo vuelo. Hasta entonces, ¡lea todos los días!